Tiene ganas de ver mañana al rey Felipe y a su familia en su escuela. Pregunta. Pregunta tú. Supongo que muchas. ¿Y usted aquí? ¿Qué te va a decir mañana al rey? ¿Qué sabe que fue con su nieto ayer? Como lo digo jugando a barro en mano, que no está en carita de abuelo. Todo estupendo. ¿Qué te va a decir mañana a competir hoy? ¿Qué te va a decir mañana al rey? ¿Vanas de competir hoy? ¿Vanas de competir hoy? ¿Vanas de salir a competir hoy? ¿Qué te va a decir mañana al rey? ¿Hace un día con viento, hace viento. ¿Se encuentra usted con ganas de navegar por este viento? ¿Le gustaría venir a vivir a валcanza definitivamente? ¿Qué te va a decir mañana al rey? Gracias. Gracias. Gracias.